¿Quieres estar en la academia? ¿Quieres? Ok. Yo vengo desde el sector discográfico y al final estamos buscando grandes artistas que tienen una grandísima carrera. Mi gusto por el nuevo artista es que me importa la imagen y me aportan las emociones. Después de haber miles de desplazos, el otro, 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 el otro. Gracias. 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 Gracias.